Una pieza tuvieron que haber ocupado esmeriles muy delgados, pero hay mucho material ahí, quien sepa labrar esto, evidentemente existe el trabajo de cantera, que casi es perfecto entre comillas, y yo digo casi es perfecto porque los detalles suelen verse incluso un poco bruscos cuando son detalles muy pequeños. Yo les comento esto porque nosotros mandamos hacer la placa de los 20 años de la agencia en tierra, en cantera, y eran de los maestros de cantera, y los detalles finos se veían burdos, y aquí no. Vean esto, tan sencillo, tan rápido como lo estoy explicando. O sea, tuvieron que haber pasado un sinfín de tiempo labrando esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!